Bueno, vamos a hacer pruebas después de la reparación de este generador de frecuencia. Venía porque al conectar la potencia de entrada en L1, L2 y L3, no estaba generando voltaje en el bus DC. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que inefizamos con 24 voltios la etapa de control. Y verificamos que el display está encendiendo correctamente. Entonces, lo primero que vamos a ver es acá en las tarjetas que este LED no está prendido, que corresponde a la parte de la precarga del bus, porque todavía no lo hemos alimentado. Y adicionalmente, acá en la tarjeta de control, solo está encendido este LED acá. Y este otro está apagado. Entonces, vamos a verificar que el voltaje del bus en este momento está en 94 voltios, porque lo conectamos hace poco y no se ha descargado. Ahora, vamos a energizar acá en L1, L2 y L3 con 220. Entonces, lo primero que pasa es que suena el relevo de la precarga y vemos que este LED ya está encendiendo. Eso nos quiere decir que ya el voltaje de buses debe estar presente. Está en 200, vamos a verificar con el multímetro, está en 290 voltios, que es un voltaje bueno. Y adicionalmente, en la parte de la tarjeta de control, ya se nos encendió este LED que estaba apagado. Entonces, ya el equipo está generando voltaje DC. Vamos a quitar los 220 y verificamos otra vez que se nos apaga acá en la tarjeta de la precarga el LED y ya el voltaje de bus va a empezar a bajar. El equipo queda listo para pruebas en plan.